Se captura a una persona en flagrancia por el hurto a un establecimiento comercial aquí en la ciudad de Bayupán, el barrio Los Fundadores. El personal del nuevo modelo de servicio de policía observó a una persona que llevaba unos elementos con una actitud sospechosa. En un morral llevaba estos elementos que corresponden a un DBR, un televisor, unos bafles y unos accesorios, así como repuestos para motocicletas, luces LED, neumáticos de diferentes marcas. El capturado fue identificado como José David Zúñiga, de 37 años, a quien se le informó sobre sus derechos y se le materializó la captura por el delito de hurto. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad competente para su judicialización. Los elementos recuperados fueron entregados a su legítimo propietario. Al ser interrogado sobre la procedencia de estos objetos, el sujeto confesó que los había sustraído de un local comercial. Los uniformados contactaron al administrador del establecimiento, quien corroboró el hurto e interpuso la denuncia formal. Quiero agradecerle a la Policía Nacional por ese apoyo que ha tenido los últimos días con los pequeños comerciantes de la ciudad de Valledupar. Gracias a ellos, pues, el día de ayer, sustrajeron unos elementos de un local comercial, pues, donde por su pronta reacción pudieron recuperar estos elementos, los cuales me afectaban a mí económicamente y a muchas personas y comerciantes de la zona, ya que el ciudadano que participó en este hecho delictivo, pues, tiene azotado el pequeño espacio donde elaboramos comerciantes día a día, donde día a día, pues, muchos llevamos el sustento del hogar. Quiero darle gracias a la Policía Nacional por esa pronta reacción y por estar siempre del lado del pequeño comerciante en la ciudad. ¡Llegó la época más linda del año! ¡La Navidad! Y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. ¡Despierta el sentimiento navideño! ¡Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti! Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. ¡Girnaldas! ¡Vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia! ¡En Promociones El Poderoso! ¡Encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año! ¡Estrena al ritmo de la moda! ¡Promociones El Poderoso! ¡Gins, blusas, camisas, pantalones! ¡Ah! ¡Y para los niños también! ¡Promociones El Poderoso! ¡Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas La Paz Cesar! ¡Promociones El Poderoso!